En nombre de Su Majestad el Rey, declara inaugurado el curso académico 2015-2017 de la Universidad Politécnica de Valencia. Con estas palabras, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha declarado oficialmente inaugurado el curso académico 2015-2016. Por delante quedan 10 meses de estudio, investigación y nuevos retos. Así ha cerrado el acto de apertura del curso académico que se ha celebrado en el Teatro Calderón de Alcoy, que en 2012 acogió la clausura del curso. Ha sido una ceremonia cargada de emoción por la entrega de la medalla de la UPV, a título póstumo de la que fuera directora de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Georgina Blanes, hasta el momento de su fallecimiento en marzo. Este premio, que hoy se le reconoce, refleja no solo su esfuerzo, sino el de todos aquellos que la han acompañado durante su carrera. Mi madre creía en un proyecto común y un esfuerzo compartido. El acto ha contado con la investidura como doctor honoris causa, del físico Juan Ignacio Cirac, a propuesta del Instituto Universitario de Investigación de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV. Además, se ha hecho un repaso del curso anterior, con la lectura de la memoria y se ha entregado el reconocimiento al profesorado, que ha obtenido la quinta evaluación positiva por su actividad investigadora. Por primera vez desde que es presidente de la Generalitat, Chimo Puig ha asistido a un acto de apertura de una universidad pública. No habrá cambio ni reforma del modelo productivo, sino ya una universidad potente. Y en la consecución dice que a mí, ustedes saben que tengo un papel central. El rector de la UPV ha aprovechado la presencia del presidente de la Generalitat para proponer un trabajo conjunto del gobierno autonómico con las universidades públicas, a la vez que ha reivindicado algunas necesidades. La creencia actual de ambos, financiación y una adecuada autonomía, es un grave problema que nos aleja de los países más avanzados. Una brecha que se está agrandando de forma preocupante. Entre otros, corremos el riesgo de quedar fuera de las redes científico-tecnológicas que se están articulando entre los países más avanzados. El Gaudiamus y Jitur ha cerrado este acto de renovación cíclica, que supone volver a empezar un nuevo curso. ¡Gracias!